Contigo quiero estar Y dice Afuera está lloviendo, anociando Un ciclón, así yo Es el día perfecto Ahí nomás Para hacerte la muerte Corazón, corazón, pero estoy bien ahí Y dice Y hoy quiero amanecer En una vaca baña En una vaca baña Y en su luz voy a caer Frente a mi ventana Y hoy voy a besarte Suavemente te Suavemente te Cierco en mis manos Otra vez Otra vez Y hoy quiero amanecer En una vaca baña En una vaca baña Frente a mi ventana Y ahora todo rápido, rápido Cintura, cintura, cintura Vamos, vamos Quiero, quiero, quiero Miro, al otro lado Hacemos para el otro lado Ahora chucha Ahí, ahí Listo